Vámonos con nuestra unidad móvil, Alejandra Salazar se encuentra precisamente en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen con el abogado del exgerente de Entel. Adelante, por favor, Alejandra, la escuchamos. Así es, Jorge, en este momento estamos con Juan Marcelo Zurita, quien es el abogado de Diluz Franco. En este momento le voy a pasar el auricular, por favor, mientras usted va a estar en enlace con el... Jorge Tejerina. Por favor, doctor, estamos en vivo para todo el país, es nuestro sin pregua, por favor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros acá en Noches sin Tregua. Cuéntenos un poquito, por favor, a propósito de la situación de su defendido, de la situación legal, de lo que ha sido la declaración, esta decisión de la Fiscalía de una aprehensión y todos los actuados que se han tenido en horas de la tarde. Lo escuchamos. Adelante. Buenas noches. A ver, el licenciado Franco, como es de conocimiento público, ha sido citado por el día de hoy a convocatoria de la Fiscalía por un proceso abierto anteriormente contra unas personas que habían presuntamente desviado dineros a una empresa. Él, en el marco de la obediencia a las autoridades, se ha presentado voluntariamente el día de hoy, ha prestado su declaración informativa en el marco de la más amplia gama de poder colaborar con la investigación y con una decisión privativa del Ministerio Público, que está normativamente respaldada, el Ministerio Público ha decidido su aprehensión, en razón de que el Ministerio Público maneja una hipótesis de que él mismo habría o tendría indicios de haber incurrido en determinados delitos por los cuales está abierta esta investigación. La situación del licenciado Franco es de aprendido, estamos a la espera de que en los plazos correspondientes el Ministerio Público formalice una imputación formal, que sería lo más lógico, y de la misma manera esperando el tiempo para que se defina la situación jurídica del licenciado Franco para establecer cuál es la forma en la que se va a defender, si va a ser en libertad o va a ser con alguna medida cautelar que el Ministerio Público y la parte denunciante, así como los coadyuvantes, van a solicitarle a la autoridad jurisdiccional. Bueno, a partir de esta decisión de la Fiscalía de una aprehensión, ¿cuáles son los elementos que llevan a la Fiscalía precisamente a determinar aquello, a pedir la aprehensión del exgerente de Entel? Bueno, los elementos, todos los elementos que maneja el Ministerio Público, como en cualquier caso, son indicios, es una hipótesis la que maneja el Ministerio Público y corresponde pues a la defensa de fondo en el proceso que está iniciándose y que seguramente va a tener una larga data, el desvirtúa a los mismos, evidentemente la mayoría de elementos son los antecedentes del caso, la aprehensión de una exfuncionaria, de una anterior funcionaria, de una anterior aprendida, son los mismos elementos que establecen un supuesto problema legal en una contratación y unos pagos que se habían realizado a una empresa en el Perú. Son los mismos indicios por los cuales también se está tratando de involucrar al licenciado Franco en estos aspectos, toda vez que es evidente en la época del pago de la gerente general, pero eso no quiere decir que los trámites que él haya participado tienen alguna presunción de ilegalidad, más bien todos tienen presunción de ilegalidad y como le digo, dentro del proceso de fondo, en el proceso, en la investigación que da inicio recién, seguramente vamos a presentar todos los descargos posibles para establecer lo que él me ha manifestado, que él está con la conciencia tranquila de no haber realizado ningún acto de corrupción por el cual ahora es sindicado. Estamos conversando con el doctor Juan Marcelo Zurites, el abogado defensor del exgerente de Entel, que al mediodía, de acuerdo a la disposición que tuvo la Fiscalía, fue a por esta investigación precisamente. ¿Qué es lo que ha manifestado en su declaración informativa, en esta declaración, cuando fue citado por la Fiscalía, respecto a la participación de otras personas, no solamente de la ex analista del sector financiero, que ya está detenida por este caso, que era la encargada precisamente de los pagos y todo aquello, sino de algunas otras personas, doctor, por favor. Mi persona no ha participado en la declaración informativa, ha sido otro profesional abogado el que lo ha acompañado, nosotros estamos haciéndonos cargos hace unas horas de la defensa del licenciado Franco, vamos a estudiar la declaración que él ha prestado, entendemos que ha sido con amplia información, justamente, en su afán de no obstaculizar ningún ámbito de la presente investigación, recalcando que el licenciado Franco es uno de los más interesados en que este aspecto se puede esclarecer, ratificando que su gerencia, su participación como servidor público de Entel, como parte de Entel, ha sido absolutamente transparente. Bueno, ¿se va a conocer la imputación ya del Ministerio Público? ¿Ya la conocen? ¿Se va a conocer? ¿Para cuándo se va a definir la audiencia de medidas cautelares? ¿Con qué posición va a ir a esa audiencia de medidas cautelares la defensa? Entendemos que recién usted se está haciendo cargo de la defensa del exgerente de Entel, por supuesto, hay que estudiar el caso, hay que empaparse del caso, pero ¿cómo se va a enfrentar la audiencia de medidas cautelares, que seguramente tendrá que ser marcada para el día de mañana, máximo el viernes? Exactamente, estamos a la espera de la imputación formal, que en cualquier momento puede ser emitida y notificada al licenciado Franco, en primer término. Segundo, obviamente, en esa imputación formal el Ministerio Público va a solicitar la aplicación de medidas cautelares para definir la situación jurídica del licenciado Ediluiz, y de ahí seremos llevados, seguramente será llevado, y seremos sometidos a una audiencia de medidas cautelares, donde obviamente lo que nosotros vamos a establecer en primer término es que en ningún momento existe peligro de fuga, ni va a haber peligro de obstaculización por parte del licenciado Franco, él tiene, como le he dicho, todas las ganas, tiene toda la predisposición de colaborar con esta investigación y de someterse. Es más, en una prueba de ello es que hoy se ha presentado él voluntariamente, no ha evadido a la convocatoria de la Fiscalía ni de las autoridades, y eso es lo que vamos a demostrar, fuera de que los elementos de fondo, les reitero, se van a ver y se van a tener que desvirtuar dentro de la investigación que para el licenciado Franco empieza ahora. ...legales, y con esta pregunta finalizo agradeciéndole, por supuesto, su gentileza. ¿Cuál es el estado de salud de Luis Franco? ¿Cómo se encuentra él en estos momentos? Va a pasar la noche, por supuesto, en celdas de la Fuerza Especial de Lucha al Crimen. ¿Cuál es el estado de salud de él? El estado de salud es regular, como le digo, ninguna persona puede tomar esto a la ligera, ha afectado evidentemente el ánimo, la moral del licenciado Franco, pero él se siente también animado y se siente reconfortado con el apoyo de familiares, con el apoyo de amigos y de las personas que creemos en su inocencia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Juan Marcelo Zurita. En cualquier momento estaremos retornando cuando exista mayor información sobre este caso que ha marcado necesariamente la agenda informativa en esta jornada. Le agradezco mucho, doctor Juan Marcelo Zurita, abogado defensor del exgerente Dentel. Gracias. A usted por la cobertura, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias y nosotros seguimos.